Muy bien, 11 con 58 minutos mientras viene el invitado. Este domingo 12 de mayo supe el concierto para celebrar el Día de las Madres. Homenaje a las Madres este 12 de mayo. Después de las 7 de la noche en el Teatro Calima, presentación de Manolo Galván Hijo, los Pasteles Verdes, los Visconti de Argentina. Estará también Ricardo Pérez, el Requinto de Oro de América y otros artistas. Info y Reservas al 311-769-5007 o si no, ahí en las taquillas del Teatro Calima. Ese mismo día, el 12 de mayo, usted puede adquirir la boletería. Tenemos invitado al doctor Rodrigo Otoya, quien fue presidente del Deportivo Cali. Doctor, ¿cómo le va el Supercombo? El Deporte lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes ya. ¿Cómo le ha ido? Bien, afortunadamente, pues, como le decía a este micrófono, lastimosamente que los dos equipos no quedaron en finales y, pues, a esperar el próximo semestre. Antes de entrar en la pregunta puntual, doctor, ¿usted cómo le ve como presidente del Deportivo Cali? ¿Cómo me fue? ¿La opinión la tiene la gente? No, no yo. No, pero no se autocalifica también. Muy duro y todo, pero la gente es la que sabe, es la que juzga y valora lo que uno ha hecho, ¿no? Positivo o negativamente. Correcto. Doctor, sobre esta asamblea, me imagino que estará presente, si no sí presencial, estará virtual. Sobre este futuro del Deportivo Cali, ¿cuál es su opinión y qué opinión le merece la conversión en la sociedad anónima? Pues, la realidad es que es la única forma en que la institución se puede reestructurar de tal manera que haya soluciones sobre la base de una sociedad anónima. Actualmente, con el esquema que se tiene, es muy difícil que se arrime alguien a... ...en el Deportivo Cali. La sociedad anónima permite perfectamente volver a comercializar la posibilidad de vender el fútbol, de lo que es el club. Está estudiado y aclarado desde hace más de... desde más antes de la pandemia, a requisito de la pandemia, que tuvimos una... ...y hubo un abogado que claramente hizo la presentación de cómo podía transformar a la sociedad anónima de acuerdo con la ley en que le permite eso que se dictó en el 2011, de modo que no. Le han dado muchas vueltas y muchas vueltas y resulta que ahí el Cali se ha vuelto más... ...se endeudia cada año más porque todos los años pierde de valor. Pero es la única forma de devolviéndolo a la sociedad anónima. ¿Y mañana se le dejarán de dar vueltas o se le seguirán dando vueltas? No, no sé. Es la Asamblea la que decide. Pero por lo que sé... Ahí no es una sola persona, pero lo importa. La misma. A ver. Que la institución se convierta en sociedad anónima. Sí, pero lo que ustedes perciben... ¿Ya logró la... No, no. ...la convicción de la gente? Yo no tengo... No, no, pero yo no tengo... Yo no tengo esa información realmente. Yo he estado un poquito alejado de... ...de los socios y del club como tal. Entonces no conozco. ¿No pareciera que antes había un... ...digamos que alguna mayor razón, alguna mayor motivación... ...para resistirse... ...y que hoy las evidencias son absolutamente determinantes? No, vuelvo y te digo. Es que ahí no hay... ...no hay alternativa. De modo que si... ...si no lo hacen, pues el Cali cada día va a tener menos valor... ...y puede que llegue a una liquidación. Porque el hecho de que haya entrado en la ley 1116 de reestructuración... ...no quiere decir que haya la salvación. Si no hay continuidad en los ingresos... ...pues por más de que... ...pasivos y los tire a largo plazo... ...y reduzca el costo financiero... ...pues si no es viable, no es viable... ...y la supersociedad de eso... ...el ente que le corresponda declarará la liquidación. Esa es la verdad. En su análisis, doctor Otoya... ...esta bola de nieve financiera negativamente... ...el Deportivo Cali, ¿a qué se debió? No, pues muchos factores... ...pero yo no voy a poner ahora a evaluar eso... ...yo creo que hay suficiente ilustración sobre... ...los diferentes presidentes que... ...y comités ejecutivos que... ...tuvieron el control y el manejo de la institución... ...durante ese tiempo y... ...y por qué llegaron a eso... ...hay que preguntarles a ellos... ...la verdad es esa. Ya, pero usted fue... Pero me parece que ahí hubo pues errores de todos los estilos. Correcto. O sea, la única manera... Sí, la única manera de salvar al Deportivo Cali... ...es convertirlo a sociedad anónima. Es la única solución. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque realmente la... ...el esquema actual es muy difícil que alguien se arriesgue a hacer una inversión... ...y ya conseguir recursos de otros lados para la misma... ...esquema que tenemos ahora es imposible. Yo creo que es imposible. Doctor, cuando usted estuvo como presidente del Deportivo Cali... ...doctor Otoya, ¿cómo estaba la parte económica del equipo? No, no. En esa época no debíamos ni un peso. No debíamos ni un peso. Si se debía, se debía a jugadores... ...pero pasivos financieros, cero. Y pasivos financieros, menos. Entonces sí podíamos deberle... ...deber platas a proveedores y a jugadores... ...pero nunca hubo un pasivo de ese tamaño. Yo creo que... ...el Cali en esa época no había más de 4 o 5 mil millones de pesos. Inclusive la única deuda por fuera que quedó fue una que me quedó a mí... ...que yo le presté una plata... ...y me la terminó pagando en la presidencia de Álvaro Martínez... ...imagine, 5 años después. Pero bueno, pero lo pagaron y no era una cosa tan grande... ...pero no había deudas, no había una situación tan crítica. Mejor dicho, lo que valía el Cali en ese momento frente a la deuda... ...era un endeudamiento del... ...no llegaba al 10% el endeudamiento de la institución... ...con relación a lo que valía sus activos. ¿Usted qué tiene por decirle a aquel asociado y al mismo hincha... ...que cuestiona que el Deportivo Cali se aprecia de haber sido la institución... ...que más jugadores vendió al fútbol internacional? ¿Qué más plata recaudó por venta de jugadores? Y que hoy esté en la circunstancia que está... ...la gente se pregunta, ¿entonces qué pasó? Pues eso es, vuelvo y le digo... ...eso hay que preguntarle a los presidentes de turno... ...yo no tengo posibilidad de juzgar en qué la invirtieron... ...lo que sí uno sabe es que el resultado es este que tenemos hoy en día... ...pero los que saben claramente son los presidentes que tuvieron al club... ...desde que empezó esa bola de nieve a crecer... ...de una forma tan absurda como llegamos hasta ahora. ¿En qué años fue su presidencia del Deportivo Cali, doctor? Entre el 2005 y el 2010... ...sí, 5 y 2.000. ¿Y quién le recibió? ¿Quién lo reemplazó? ¿Se acuerda que... ...humberto? A ver... Se ha cortado... ...se nos cortó... ...se nos ha cortado... ...doctor Otoya... ...no, se nos ha... ...se nos dañó la comunicación... ...doctor Otoya... ...doctor Otoya... ...doctor... ...me pasa que se nos... ...descuadró el sonido... ...se nos cortó... ...nos quedó una última respuesta... ...se distorsionó el sonido, doctor... ...entonces no le escuchamos la respuesta a la consulta de... ¿Quién lo... ...quién... ...después de usted, ¿quién siguió? Usted le entrega... ...únicamente con una... ...una deuda a favor suyo... ...de 5.000 millones... ...que después se la pagaron y tal... ...entonces hasta ahí... ...2010... ...el Cali está bien... ...no tiene deuda... ...¿quién sigue en presidencia... ...después suyo? ¿Cuál deuda suya? Le estoy diciendo... ...¿cómo que una deuda suya... ...5.000 millones? No, no, no... ...ahí están las confusiones... ...¿cómo que una deuda de 5.000 millones mía? No, no... ...que le debían a usted... ...o le entendí mal... ...no, entendió perfectamente mal... ...es lo que le... ...por eso es que... ...hablar con usted es complejo... ...porque... ...yo le dije... ...que una pequeña deuda... ...que me quedó a mí... ...pequeña... ...pequeña... ...pequeñísima... ...ahí fue la única deuda... ...que fue esta... ...de las deudas normales... ...de la... ...del Cali... ...y que se la sanearon... ...en la época del doctor Álvaro Martínez? Se ha ido... ...correcto... ...doctor Otoya... ...usted regresaría... ...a ser directivo... ...usted regresaría a ser directivo... ...el Deportivo Cali... ...doctor Otoya? No... ...no, no, no... ...bajo ningún punto de vista... ...ya... ...doctor Otoya... ...en su ejercicio como presidente... ...usted no transfirió... ...ningún jugador del Deportivo Cali... ...de los que emergían... ...de las divisiones menores... ...no, claro que sí... ...claro... ...claro que sí... ...se vendieron jugadores... ...claro que se vendieron jugadores... ...pues es que si no se vende jugadores... ...no... ...es que como ahorita... ...la pregunta que le hice... ...del reclamo de los hinchas... ...usted dice que le pregunte a los otros... ...pero usted también vendió... ...entonces también hace parte... ...ese grupo de presidentes... ...que vendieron jugadores... ...y recibió el Cali... ...una muy buena plata... ...cuando estaban en su ejercicio... ...lo noto como que se quiere salir de esa... ...de como ese camino... ...todos tienen que vender jugadores... ...y si no para qué se tienen las divisiones menores... ...todos... ...uno de los ingresos del Cali... ...son las divisiones menores... ...que cuestan un poco de plata anualmente... ...entonces uno tiene que... ...pagar esos costos... ...y se hace con los 20 jugadores... ...eso no es grave... ...eso hay que hacerlo... ...claro... ...ahoy la cantera... ...el Deportivo Cali... ...¿cuánto cuesta mantenerla anualmente doctor? ...no sé... ...hola... ...pero yo no soy el presidente... ...ah no pero pues como usted... ...ya me viene al presidente... ...y pregúntenle esas manas... ...yo que voy a saber... ...ah no pero que el presidente... ...yo que voy a saber... ...yo no tengo ni idea... ...pero el presidente... ...que debe ser claro con usted... ...los asociados... ...y mantenerlos informados... ...¿sí o no? ...no pero yo no... ...yo no sé... ...yo no he ido a las asambleas recientemente... ...entonces no tengo ni idea... ...ah ya... ...y valorar una cantera... ...valorar una cantera... ...es muy difícil... ...y un asociado del Deportivo Cali... ...no tiene como esa responsabilidad moral... ...de asistir a la asamblea... ...de enterarse de la institución... ...demostrar ese sentido de pertenencia... ...así no haga parte de la Junta Directiva... ...pues de eso no es que... ...es uno como un objetivo de todos los asociados... ...y usted es asociado... ...sin lugar a dudas... ...sin lugar a dudas... ...sin lugar a dudas... ...pero cuando han pasado tantas cosas... ...yo digo... ...a ver... ...de qué se trata... ...para qué es que es bueno uno... ...sí pero esa... ...esa apatía que se le nota a usted... ...es la apatía de los demás... ...y por eso es que el equipo... ...ha llegado a esta instancia o no... ...bueno... ...porque se recomendaron cosas... ...en su momento bien importantes... ...estoy diciendo desde la pandemia... ...antes de la pandemia... ...y no quisieron hacer caso... ...no quisieron tomar decisiones... ...entonces uno a qué va... ...o sea que ya estaban prevenidos... ...antes de la pandemia... ...la claridad de mi lado... ...ya estaban prevenidos... ...en un comité reciente... ...se hizo eso... ...se les recomendó... ...hagan la sociedad anónima... ...hagan esto... ...hagan por acá... ...es la recomendación... ...con los abogados y todo y todo... ...acá les tres días... ...pero bueno... ...yo no quiero juzgar... ...usted me dijo que cinco minutos... ...ya pasaron trece... ...y no se enoje... ...doctor Otolla... ...por Dios... ...doctor Otolla... ...eh... ...no... ...yo no estoy enojado... ...yo no estoy enojado... ...ya... ...no, ya... ...estoy ocupado... ...yo les dije que tenía cinco minutos... ...no, usted... ...he sido generoso aquí hablándoles... ...no se preocupe que usted siempre fue así... ...aló... ...inclusive en el momento de la presidencia... ...usted fue siempre así... ...le agradecemos muchísimo... ...muy amable... ...bueno, con mucho gusto pues... ...suerte, chao... ...doce, doce, diez minutos... ...sí, esa apatía... ...imagine... ...estamos hablando con un expresidente... ...del Deportivo Cali... ...no, pero... ...Jores... ...un expresidente del Deportivo Cali... ...que quiere sacar la espalda... ...a la responsabilidad que le compete... ...también como presidente que fue... ...hoy no le interesa absolutamente nada... ...es lo que uno entiende... ...el Deportivo Cali... ...está ido de... ...de la situación... ...eh... ...y sí... ...y sí, la verdad es que el doctor Oto ya se... ...se lava las manos... ...de esta situación que atraviesa el Deportivo Cali... ...o sea... ...ya al contrario...